Los pinos que son los sabores que de pino en el parque hay de dos clases. Pero de la otra clase solamente hay un pino. Es un pino piñonero. Entonces ahora tendría que ir por donde vayamos a ver quién encuentra el único pino piñonero que hay en el parque. Pero todos los demás son carrascos. Solo hay uno que es. Bien, el pino carrasco, como saben, todos los pinos dan piñones, solo que el piñonero los da grandes. Que son estas que se utilizan para las morcillas, los rellenos, para qué más cosas. Suspiros. Suspiros, el ajo de matadero, también las piñas en aguasal. Para las morcillas. Para las morcillas. ¿Para qué más cosas? Para rellenos dulces. Pues entonces tenemos, si tienen que ir a coger piñones para hacer morcillas, aquí solo hay uno de esos. Solo hay uno de esos. Los demás dan piñones, pero son piñones chiquitines, les gustan mucho las ardillas. Entonces estos pinos que tenemos son todos carrascos. El carrasco, si se fijan, una de las cosas que se conoce es que las piñas se quedan secas en las ramas. No caen, como otros pinos, otros pinos que hay aquí en Albacete. En Albacete tenemos cuatro clases de pinos. El pino blanco, el pino negral, el piñonero, que también se llama doncel, y el carrasco. Los pinos carrasco son los que tenemos en el parque. Se quedan las piñas secas en el árbol y dan unos piñones muy chiquitines. Es un pino que aquí, de los pinos que hay en Albacete, era el que más se apreciaba para la leña. Tiene muy buena leña, tiene el carón y todo eso. Y el piñonero, tenemos solo ese. Luego, aparte de los plátanos y los pinos, que son los árboles que más se ven, hay muchas clases de arbustos, muchos tipos de plantas, hay tejos, teresas de jardín. O sea, es un lugar para disfrutar de la naturaleza con mucha variedad de plantas, con muchos tipos de árboles. Entonces, ahora en el recorrido que vamos a hacer al templete, tienen que localizar el único pino piñonero que hay en el parque. Y eso me parece que tenemos un premio que será nuestra más sincera enhorabuena. Un aplauso de todo el grupo al que localice el único pino piñonero que hay. Hay que encontrarlo.